¿Qué pasa mi gente? Yo soy Zaki y bienvenidos a mi friquismo, ¿vale? Hoy, como siempre, un vídeo informativo semanal, ¿vale? Sobre el estreno de capítulo, sea de claro y sea de tal, ¿vale? Yo no voy a hacer la intro más larga, así que disfruta del vídeo y por favor no olvides darle un like y suscríbete. ¡Dentro vídeo! Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 7 de Leitali no Deishi. Leitali, un anime nuevo que me ha recomendado un suscriptor llamado El Señor X. Gracias, Señor X. Está bien, la verdad, está muy bien. Yo soy más de otra clase de animes, pero está bien, lo recomiendo. El capítulo 7 se estrenará el próximo miércoles 16 de febrero, miércoles 16 de febrero, ¿vale? Ahí se estrenará, ahora a las 6 de la tarde, ¿vale? Ahí a las 6 de la tarde y disfrútalo. Y por favor, dale un like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo informativo. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!